En la mañana de hoy nos encontramos en la municipalidad de Hatchal, justamente con un vecino que ha llegado de la localidad de Mogna, José Fernández. Le damos la bienvenida para la audiencia de Radio Norte. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Bueno, coméntenos, ha llegado acá al departamento, nos vemos. Ha llegado acá al centro de Hatchal, ¿no? Para realizar, bueno, un pedido por parte de toda la comunidad moquinera. Coméntenos de qué se trata. Sí, venimos a presentar un pedido para que nos den un lugar en la banca de vecinos para tener donde venir a poner las quejas que tenemos en Mogna, las necesidades, que son muchas. Pero por ahora vamos de poco y eso hemos venido a hacer y para la vez también comunicar lo que estamos necesitando porque hoy en día estamos muy mal en Mogna. ¿Se siente muy postergada la comunidad? Sí, muy postergada, muy abandonada. Hay muchas cosas que no se saben. A lo mejor el que no va, no ve, no lo puede percibir. No lo puede, exactamente. De que se dicen, se dirán muchas cosas, pero el tema es ir y verlo. Bien. José, algo muy importante, ¿no? Y que está bueno también visibilizarlo. Me dicen que van a hacer uso de la banca del vecino. Es un derecho fundamental que tenemos todos los ciudadanos, ¿no? Para exponerle a nuestras autoridades las distintas situaciones sociales que vamos teniendo en distintas comunidades, en este caso Mogna. ¿Cuál sería? Bueno, me imagino que primero inició con un expediente, ¿no? Sí. Una nota dirigida a mesa de entrada. Sí, sí, ya la hicimos, ya hicieron el expediente. Así que ahora estamos esperando para que nos den el ok y empezar ya a trabajar con eso. ¿Y cuáles son los temas que van a tratar en determinado día en la banca del vecino? Y miren, el primer tema es el tema de la toma de Mogna para riego, riego para cultivo. Porque eso, o sea, lo vienen peleando ya hace más de 100 años que se viene peleando porque nuestros abuelos, nuestros padres, todos han ido por el mismo lado. Y siempre se ha hecho el mismo trabajo, que nunca le dio resultado. Por ejemplo, hoy, y hacen 15 días que no tenemos agua para riego, se van a acercar la producción que tiene la gente y no hay esperanza porque no hay nadie todavía que diga, bueno, ahora vamos a ver. Bueno, y lo que estamos pechando nosotros es que nos hagan ya un trabajo definitivo. Porque, ¿cómo es el trabajo que hoy por hoy hacen a pulmón los vecinos de allí? Y sí, o sea, ahora todo este tiempo atrás, yo, ¿por qué no? Tampoco no es algo muy difícil, que sea muy difícil. Pero la gente, la poca que queda allá, porque toda la juventud, bueno, en esta época se va a trabajar. Sí, así que todos los que quedan allá son los que van a cortar rama, lecha rama, acacia rama. Palos. Palos, nailos, todo para trancar el agua, para poderla subir a los canales. Pero eso dura muy poco porque viene una crecida y se lleva todo, ¿no? Sí, la mínima, a lo mejor un aumento, nomás que llega de acá, de Cachal, se lo lleva. Y veíamos a los vecinos que se adentraban al río con zapatillas, con vestidos, ¿no? Para poder trabajar y realizar esa toma. Sí, allá no se fija el horario, nada, simplemente que quieren echar agua porque ven que las producciones se están secando. Como le decía ahí el otro colega, que el tema alfalfa, que nosotros la podíamos depender de mogna para acá y no, es al revés. Tenemos que comprarla y llevarla a mogna, teniendo fincas, teniendo agua, sino que nos falta el trabajo que sea definitivo y que podamos cosechar todo lo que sembramos. ¿Y qué es lo que prevalece? ¿Cuál es la producción que prevalece allá en mogna? Y allá, mire, lo que es el tema de la alfalfa, el grano, el trigo, la avena, la cebada, el maíz, que es para los animales. Exacto. Cada uno siembra para sus animales y, bueno, y la alfalfa, estamos pensando que hay muchas fincas que están desocupadas, que se están perdiendo porque no hay agua. Decíamos, bueno, si alguna vez teníamos este trabajo bien hecho, que nos asegure que tenemos el agua todos los días, meter mucha alfalfa. Claro. Para poder depender y repartir de mogna para todos lados, igual que para las fiestas. Exacto. Fiestas patronales, va mucha gente a caballo y, bueno, tiene que llevar toda, tiene que llevar su agua, su alfalfa para los animales. Exacto. Teniendo nosotros, pudiendo dar todo allá como era antes. Claro, claro. ¿Y esto lo hablaron, me imagino que sí, en algún momento con la gente de hidráulica, con el tema de la toma de agua? Sí, sí. Yo creo que todas las autoridades hoy en día están al tanto de todo. Sino que todos, bueno, le hacemos la vista gorda y hay tres proyectos hechos que ya están hechos. ¿Sobre la toma? Sobre la toma. ¿Proyectos que nacieron de ahí, de los propios vecinos? No, no, ya hicieron los estudios, todos. Ah, hicieron los estudios con... Ajá. Pero no se... Ya están presentados todos, pero dice... No se ejecuta. Dicen ellos que falta lo más... Importante el dinero. Sí, el dinero, pero tampoco nadie se compromete a hacer algo así. O quizás será falta de voluntad también. Y mucho más que dinero es falta de voluntad, porque yo veo que se hacen obras en otro lado, pavimentos y cuanto una cosa en otro lado, y digo yo, ¿por qué Mauna no? Como le digo, él le estaba diciendo el tema turístico, digo, ¿por qué nosotros no podemos tener también un espacio turístico donde la gente pueda ir por el día, tener donde comprar algo para comer, algo para traerse? Digo, ¿por qué no lo podemos hacer? Pero no hay nada de eso. O sea, nadie se preocupa por nada. Mauna está como aislado de todo. Siempre es el último. Sí, para las elecciones es el primero. Y yo creo que a muchos les favorece Mauna. Y hablando de elecciones, ¿en estos últimos tiempos han sido visitados por muchos candidatos que ostentan llegar al poder para presidir el destino del departamento? No, no, no. No, mucho no. Creo que, no sé si dos o uno, que es el de siempre. Bueno, ya lo conocen y la gente, lo que pasa es que la gente es muy humilde. Mucho no, no... Qué sé yo, no entiende mucho del tema y bueno, dice entre venir otro y le votamos al mismo. Claro. Pero si ya estamos viendo que llevamos años, como le digo, hay veces... En la misma sintonía. En la misma sintonía. Miren, el tema de vivienda, si usted va, va a ver lo que todavía va a años letrina. Que eso ya en ningún lado, pero allá, y todavía Mauna todavía usa eso. Y casas que ahí están a la deriva, pero el año pasado, el anterior pasado fueron, hicieron un censo que iban a hacer un mejoramiento de vivienda, pero fue todo, quedó todo en mano. Quedó todo plasmado en el papel y no se ejecutó nada. La gente perdió su tiempo en ir a hacer la cóbola para hacer todo eso, con ese entusiasmo y todo, bueno. Pero por otro lado, uno ya estaba sabiendo que eran todos... y así va siempre, ve todo lo mismo, o a veces juegan con un bolsoncito y bueno, y la gente al ser humilde... Juegan, tal vez, quizás, por lo que yo veo, con la necesidad de la gente. Sí, sí, mire, igual que materiales, o sea, hay muchas cosas, mire, que habría que ponerlas en su carril, porque hay muchas cosas que están derivadas de alguien que no es capacitado para eso. Exacto. Y esa es una de las cosas que está existiendo allá. Exacto. Y un material, si yo le doy, yo me imagino que si usted necesita un material para hacer un... póngale una galería y necesita cinco palos y no le van a dar uno. Claro. Un palo, ¿qué puede hacer usted? Nada. Exacto. Entonces eso es como, no sé, yo lo veo... Claro. No sé, no quiero decir, pero lo veo... Sí, hasta una falta de respeto, quizás, hacia el vecino, ¿no? Por parte de... Que si usted le va a hacer partiendo un palo por familia, por casa... Es una burla. Yo creo que me parece, pero es lo que ocurre. Y así hay muchas cosas que, como le digo, bueno, y eso que ellos creen que ya con un bolsoncito, listo, ya los conformamos y ya nos hacen un video para pasarlo, que estamos contentos y todo, y que Mona está bien. Por eso yo digo, o sea, aquel que no cree lo que uno diga, me gustaría que vaya. Yo no tengo problema de cuando me digan, mire, queremos ir a Mona, queremos que los espere allá para ver si en realidad es lo que uno dice. Entonces, yo no tengo problemas. Yo voy y busco la forma para esperarlos y para que vean, porque yo quisiera que vayan y vean. Está a disposición para, tanto para las autoridades como para la prensa y aquel ciudadano común que quiera saber la realidad que está pasando, Mona. Exactamente, porque es mejor que vayan y vean y a lo mejor lo que yo le estoy diciendo me van a decir, bueno, como todo. Exacto. Además, ahora el tiempo es la política, bueno, pensar que estoy haciendo... Que es política. Exactamente. Todo tertibersan y dicen que están haciendo esto por política. No, no, yo lo hago porque... Pero estamos hablando de 100 años atrás, en este caso desde la toma. Sí. Y cuáles son los otros puntos que también veo que tiene ahí, justamente en el papel marcado, cuáles son los otros puntos que tiene para hablar en la banca del vecino. Sí, y bueno, como le decía, el tema del camino que necesitamos más seguido la mantención del camino, o sea, cada dos meses, póngale. Sí. Bueno, y los puentes que son fundamentales. Cuando hablamos de puentes, ¿a qué hace referencia? A las cantarillas de los ríos, que son las que cuando llueve cortan los ríos y quedamos incomunicados. Incomunicados, claro. No puede pasar ni ambulancia ni el agua que nos llevan de acá. Embarados de un sonrador. Porque no están llevando el agua para el consumo en cisternas, las de acá. Claro. Así que tampoco pueden pasar. Igual el otro día tuvo una semana en Mondas sin luz, sin agua. Una semana. Y a la deriva, porque no había pasada de los ríos. De los ríos, claro. Y eso, ¿ves? Ese otro, y bueno, y la secundaria, que no sé si le dije que también estamos pechando por eso, por la juventud, toda la que... O sea que para la gente que está en capital de San Juan, que vive en otros departamentos hoy por hoy, una familia de Mondas que tiene sus chicos puede solamente realizar sus estudios primarios nada más, pero ya el secundario los chicos tienen que irse a buscar los estudios hacia otro lugar. Sí, a la ciudad, a la ciudad, o acá, al centro de Cachan. Pero cuesta, cuesta mucho. Más allá que es un pueblo muy humilde, se vive del ganado, de la producción, pero a veces no da para mandarlos a estudiar y todo, así que queremos más o menos a ver qué solución nos pueden dar en eso. Bien, perfecto. Las escuelas están bonitas, están bien preparadas, así que... Y la otra es la señal de internet que tenemos ahora. Bueno, ahora tenemos ahí que hay que ir al sitio donde está la antena para poderse comunicar. Eso veía yo, eso es que me comunico con varios vecinos y por ahí, dependiendo la zona, se corta, no se escucha bien. Y eso estamos hablando de internet y de la línea telefónica que dejó de ser un lujo, pasó a ser una necesidad, porque uno paga por internet los impuestos, los servicios, estudia por ahí, los otros chicos, el derecho de estar informado, porque también con una pantalla uno se informa y el hecho de una llamada de emergencia y que no tener la señal también implica un riesgo, ¿no? Claro, y mire, hay un pueblito ahí que está a cinco kilómetros que los puestan y bueno, y ahí tienen que venir acá a la vía cabecera. Claro. Son cinco kilómetros que tienen, mire si tienen una urgencia y tienen que llegar a... Exacto. Y hay veces que se corta todo, o sea, no tenemos algo seguro, igual que la gente que va, aquel turista que va, a lo mejor llega y quiere comunicarle a la familia que llegó bien, que está bien allá y a veces no tiene... No tienen la señal, exacto. Y para la fiesta, bueno, al haber tanta gente... Se satura, existe el... Claro, y se caen las líneas, exactamente. Sí, se cae todo, así que ahí quedamos. ¿Cuántas son aproximadamente, no un número exacto, pero aproximada la cantidad de familias que hay actualmente en Mogna? Hay más o menos como 80 familias, más o menos. Sí, como les digo, la juventud se está yendo mucho a trabajar afuera, porque ahí no... mucho ya no ha abandonado lo que es producción, todo eso, porque tienen que irse a hacer el padre a otro lado. Exacto, a terminar sus estudios. Es más, hasta yo me tuve que ir de Mogna porque no había otra... Ajá. Otra salida. Pero ahora retornó y está viviendo allí. Tengo la idea, se sonado, o sea, yo trabajo en Albardón, me fui a trabajar allá porque no tenía otra salida y de ahí mantenía todo. Ajá. Mis animales, todo, porque tengo animales también y todo trabajo para mantener eso. Exacto, exacto. Pero mi casa la tengo en Mogna, en los puestos. Claro, en un puesto. Sí. ¿Cuántos puestos hay allá aproximadamente? O sea, Mogna tiene dos pueblitos, que sería la vía cabecera y los puestos que le llaman, porque hay muchos más puestos de animales. Ah, claro, exacto. Que viven más de los animales, o sea, por eso quedan como los puestos. Los puestos, claro. Pero es igual, o sea, hay una iglesia en cada pueblo, la escuela, están conformados con todo. Bien, perfecto. Así es. Bueno, don José, no sé si quiere aprovechar y decir algo más que haya quedado. No, solamente que esto lo hacemos para ver si alguien, alguien se pone las pilas y nos va a visitar y nos da una solución. Bueno, y por experiencia propia, que hice yo también uso de la banca del vecino, una vez que lo escuchen, a usted y al resto de los vecinos, sigan peleando, sigan empujando, porque por lo menos a mí, hasta el día de hoy no me dieron solución. Pero bueno, es importante que la comunidad moquinera se levante y siga empujando para que les dé una solución. Sí, sí. Porque bueno, están las autoridades que son las que presiden el destino de nuestro departamento. Así que como comunidad los aliento desde mi lado personal para que sigan luchando por todas las necesidades de allí, de aquella localidad. Muchísimas gracias. Y gracias a ustedes por darles este lugarcito para nosotros poner lo que nos está haciendo falta allá. Bien, muchísimas gracias. Gracias.